¡Hola! ¿Qué tal? Mirad mi camiseta. ¡Unicornios! Mirad, estoy a tope con el canal. Llevo dos semanas que pues me apetece grabar vídeo y esto hay que aprovecharlo porque luego me da el bajón, estoy dos meses sin grabar y no puede ser. El problema es que ¿me podría guardar los vídeos para estos momentos? No. Yo grabo cuatro vídeos y me los pongo todos la misma semana. Soy un desastre, lo sé, pero bueno, ¿qué le voy a hacer? El otro día Magrat subió un vídeo, el book tag de los odiados, que creo que tiene otro nombre, que lo voy a dejar en la cajita de información, el book tag original, os voy a dejar el book tag de Mikey. Porque es que de verdad me he reído, o sea, porque vi el suyo, no había visto el de Mikey, lo vi, me partí de risa, 100% representada con sus respuestas. Entonces, pues eso, me dio muchas ganas de hacer el book tag y también porque me apetece grabar vídeos, pero llega un momento en que se me van acabando las ideas y los book tag son bien. De hecho, creo que tengo dos book tag pendientes de hace meses. Los debería preparar y hacerlos, ¿no? Vale. Uno, saga que no voy a continuar. ¿Por qué hago tantos gestos? Este vídeo va a ser de risas, ¿vale? Lo siento, porque acabo de grabar uno que me ha costado la vida y este tiene que ser relajado. Hay dos, uno en realidad no sé si es saga, o son dos, o son tres, no lo sé, pero no lo voy a continuar. La primera de todas es Outlander, la saga. Porque yo me leí el primer libro y a mí me gustó, pero hay dos problemas. El primero de todos, que son muchos libros y a cada libro más páginas, eso va aumentando. Y a mí las sagas se me atraviesan. Segundo, porque yo lo empecé a leer porque pensaba que era de viajes en el tiempo. Vale, sí hay viajes en el tiempo, pero es una novela romántica. Entonces, si fuese pura de viajes en el tiempo, a lo mejor sí que me pensaba leerme la saga. Pero como encima han hecho serie y puedo ver a los actores estupendos en la serie, pues prefiero ver la serie que leerme todos los tochos, básicamente. Y la segunda, que ya os digo que no sé si es saga, son dos, va a ser más, yo creo que sí, que va a ser como una trilogía, es esto. Reina Roja, de Juan Gómez Jurado. Que yo sé que Mikey desistió y lo dejó a medias, yo no, yo me lo leí entero. No sé por qué lo hice. Es que encima me lo regalaron, porque estaba en mi lista de deseos y me lo regalaron. Entonces, ¿yo ahora qué hago con este tocho? Yo me había leído Cicatriz del mismo autor y me gustó bastante, ¿vale? Dentro de lo que cabe el tipo de novela que es, que no pidamos que sea aquí una obra maestra. Pero después de leerme Reina Roja, pues yo no, no sigo ni la trilogía ni más Juan Gómez Jurado. Lo siento mucho. Veo muchos estereotipos a la hora de escribir y no siento que sea tan original como la gente en general dice que es. Vale, o sea, está bien. Es thriller, novela negra del normal. O sea, no es aquí... ¿Cuántos? ¿Tiene 35 ediciones? Vale, no lo sé, chico, no lo sé. Dos, escritor que no voy a volver a leer. Pues ya os lo he dicho, Juan Gómez Jurado, lo siento mucho. Mira que me cae bien. Y Todopoderosos lo veo y todo. Pero no he desistido, ¿vale? Otro, que no voy a volver a leer. Que me leí uno, ¿por qué? Porque también era temática de viajes en el tiempo. El hijo fatal. Porque tengo un montón pendientes que seguro que me gustaría más. Es un escritor que se llama Mark Levy. Y escribió un libro que se llamaba Jorafuera Cierto. Fatal todo. Hasta luego. Es que no sé... Si ya sabía más o menos a lo que me exponía. Pero bueno, nunca más. Hago un inciso para decir que la novela no era Ojalá sea cierto. Que además la adaptaron al cine y la peli me gusta. La novela es Si pudiera volver atrás. Esta que estáis viendo en pantalla. Cierro micro. Tres, libro que no releería jamás. Yo hace unos años, cuando empecé en YouTube, en Booktube, vi muchos vídeos de... Recomendando un libro de un escritor mexicano que se llama Benito Taibo. Y el libro es Persona normal. Y todo el mundo, qué maravilla, Persona normal, es una enseñanza de vida, patatín patatán. Me cabreó ese libro un montón. De hecho, ya no sé si hice un vídeo hablado del libro. El caso es que hice un montón de anotaciones, pero después el libro lo regalé. Y por lo tanto, no lo voy a volver a leer, ni lo quiero leer, ni no. O sea, me pareció... El personaje supuestamente está basado en Benito Taibo. Yo no sé cómo es él como persona. Pero a mí el personaje me pareció un pedante increíble. Porque yo, como conozco tanto de libros, y conozco este libro y este libro se más que tú. Y mira las referencias que conozco. Mira, no, lo siento. Os pongo otro ejemplo. Entre extraños, libro que tiene un montón de referencias y para nada me supuso la tirria que sentí con este personaje. Es que no, es que no. Qué bien se me da hatear. Autor que nunca voy a leer. Y aquí coincido con Mikey, que ya no sé si hablo de autor o el libro en sí. Y es Anatod de esta super mega trilogía, no sé qué es, de After. No, o sea... Next. Y después hay dos escritores españoles que son como super mega top trending. Que tengo cero ganas. Y uno es Blue Jeans. Me da cero ganas leer sus novelas. Pero menos diez. Y luego está Elizabeth Benavent. Que tiene la serie esta de libros de Valeria tan famosa que de hecho ahora se han hecho serie en Netflix. No te digo yo que sea mala. No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que a mí personalmente me llama cero patatero leer las novelas. Libro que no volvería a retomar. Esto me ha costado mucho porque tengo dos libros que he dejado a medias. Pero yo os los voy a nombrar. Pero a lo mejor sí que los vuelvo a retomar. O sea, no recuerdo normalmente, como me pasó con esto, me obligo a terminarlo para ver si avanza, acaba bien, me acaba de gustar. En realidad no soy de abandonar libros. Soy un poco masoca en este caso. Pero sí que hay dos novelas que las dejé a medias. Por circunstancias de la vida. Eran dos novelas que en realidad tenía muchas ganas de leer. De hecho una me han hablado genial. Conozco a un montón de gente que es un escritor que les gusta mucho. Entonces bueno, yo os digo que las he dejado a medias. No sé, nunca digas nunca, ¿vale? Uno es El Atlas de las nubes de David Mitchell. Es que mirad, o sea, el libro tiene 600 páginas y la dejé por la 420. ¿Vale? Pues es que claro digo, ¿qué pasa? Si ahora la retomo no me acuerdo de las primeras 400 páginas. ¿Tengo que volver a empezar? Eso es lo que me agobia. Pues no me apetece. Y luego otro que es una saga. Yo creo que ese es el problema. Cuando lo empecé a leer y mira que es una temática que a mí me podría gustar. Pero no estaba yo en un buen momento. No estaba yo en el momento de leer este tipo de historia. Y también lo dejé a medias. Ríos de Londres de Ben Aronovich. Es una mezcla de Harry Potter y Sherlock Holmes. Con el modo no me va a gustar. Y está ambientado en Londres. Pues no sé por qué no estaba yo en el modo de leer esto. Y lo dejé en el 174. Y el libro tiene 340. O sea... O sea, los dos a la mitad. Uno más avanzado. No sé. Ahora que recuerdos voy a decir uno que no voy a volver a releer. Que tenéis reseña un poco hater en el canal. Que a mí me encantó hacer esa reseña. Me lo pasé pipa. Y es el astronauta de S.K. Vaughn. Este libro también lo tengo para regalar. Pero bueno. Y por último. Best seller que no voy a leer. Y yo como siempre no puedo decir solo uno. Siempre digo dos respuestas en cada pregunta. Soy así. ¿Qué le voy a hacer? Pues mira. Un libro que no voy a leer nunca. Ni ese libro ni ninguno del autor. Es el código da Vinci. O sea, he tenido siempre cero ganas en leer cualquier libro de este escritor. Cero patatero también. Aquí hay peli. Con Tom Hanks. Pues ya está. Me veo la peli. Y la otra saga interminable que se llama Juego de Tronos. Lo siento. No me convencéis. O sea... No. Me niego. Y seguramente empezaría de primero y me gustaría la vida. Pero es que no me ato. No me ato a las sagas. Porque necesito vivir y conocer más historias. Y en cuanto pase un poco la fiebre el año que viene. Pues me veo Juego de Tronos. Que no tiene nada que ver con los libros, ¿no? Tampoco. Pero bueno. Así más o menos con la historia y ya está. Pues ya estaría. Este es mi booktag hater. No vino a todo el que lo quiera hacer. Porque estos vídeos en realidad pues me mola mucho verlos. ¿A que sí? Vale. Adiós. Adiós.